Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Scorpio, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora, ¿ok? También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si quisieras participar, solamente debes suscribirte al canal, dale un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones que al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? También tengo hasta un 40% de descuento en las lecturas personales conmigo. Así que si te gustaría adquirir alguna, puedes entrar a mi sitio web o a mi tienda de Etsy. Puedes encontrar toda la información que necesitas ahí mismito. Está todo en la descripción del video y también en el primer comentario, ¿ok? Scorpio, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena, el resto déjalo ir. Puede ser una lectura espejo también, ¿ok? Amigos y amigas de Scorpio, partimos con cartas bastante difíciles, ¿no? Tenemos un 10 de espadas al reverso. Esta carta nos huele mucho a traición, ¿no? Se nos entierran estas espadas en la espalda, ¿ok? Pero vamos a mirar un poco más de qué se trata. Esta carta nos indica que no todo está perdido en la conexión que están teniendo, pero sí requiere mucho trabajo para que pueda sobrevivir, ¿ok? Recuerden que una relación tiene que ser 50 y 50%. No siempre la culpa y la responsabilidad es de una persona, ¿no? Siempre las cosas se hacen de a dos. Entonces tenemos que aprovechar de observarnos a nosotros mismos, observarnos a nosotras mismas también, ¿ok? Es importante que cualquier herida que haya pasado en el pasado, especialmente, las que te han herido a ti, ¿no? Te veo aquí bastante herido o herida por algún motivo, algo que ha pasado entre ustedes, ¿no? Es importante que sean habladas y sanadas. ¿Por qué? Porque si es que no hablamos y sanamos estas heridas, nos van a impedir avanzar. Y esta es como la traba más importante, ¿no? Que estamos viendo durante esta lectura. Da lo mismo que es lo que haya pasado, pero esa herida que se te ha formado, si tú quieres recuperar esta conexión, tenemos que hablarla. Ese es como el gran punto de partida de esta lectura, ¿no? Con este 9 de bastos, no te resistas tampoco a hablar acerca de esto. Es importante. Y también es importante escuchar los otros puntos de vista, porque así podemos entender desde dónde viene lo que pasó o cuáles fueran las intenciones, ¿no? Esta conversación que hemos de tener, donde expresamos nuestras necesidades y hablamos de esas heridas, no solamente tiene que ver con que yo expongo mi idea y estoy en 100% de la razón o tengo 100% de la verdad, sino que tiene que ver con poder escuchar al otro también, ¿ok? Y ver qué sale desde ahí. Mantener el diálogo abierto con cariño, con calma, con apreciación, porque si realmente quieres rescatar esta conexión, tener una actitud, por ejemplo, a la defensiva, tampoco nos va a servir mucho, ¿no? Porque va en contra, esa energía va en contra de lo que queremos lograr, que es el amor. Bien, espero que se entienda eso. Puede ser un mensaje para ti o para tu persona especial. Recuerda que puede ser espejo también, ¿ok? Ok, tu energía, tenemos el loco al reverso, ¿ok? Aquí alguien o los deseos de libertad de alguien pueden estar interfiriendo en lo que es el compromiso de esta conexión. Esta energía del loco es bastante inestable cuando está al reverso. Es importante que puedas tener planes y objetivos con respecto a esta conexión. Esto significa poder analizar la viabilidad de lo que es esta conexión, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos para tu persona especial? Sí te ama. Si estás en duda, sí te ama. Tiene una actitud un poco a la defensiva. Cuando está al siete de bastos, me da la impresión de que es una persona que se ha formado alguna especie de coraza. Pero tú también la tienes con ese nueve de bastos, ¿ok? Entonces, es importante que se puedan hablar desde el corazón, ¿ok? Este rey de copas nos habla de muchos sentimientos y emociones, ¿no? Que son predominantes. Y es importante que puedan tomar decisiones para el bien común. Esta persona como que quiere cuidar lo suyo también. Sea como eso te llegue o signifique para ti, ¿vale? Es importante para esta persona que también pueda expresar sus sentimientos, ¿no? Por eso lo que hablamos anteriormente es que tiene que ser para ambas partes, ¿no? No solamente yo te digo cómo me sentí y tú me tienes que escuchar y tú me tienes que pedir perdón, ¿no? Esa es la energía que me da un poco esta lectura. Y si es que estamos en ese modo o tu persona está en ese modo, se cierra el diálogo más de lo que se abre. Entonces, no es productivo. Es poco constructivo, ¿ok? Entonces, si es que queremos sanar esto todavía hay mucho trabajo que hay que hacer pero siento que el trabajo más importante es el trabajo personal de que ambos puedan soltar los bloqueos emocionales que puedan estar teniendo, ¿ok? Porque puede haber mucha confusión con este 7 de copas. Este 7 de copas nos habla de cómo algunas veces nos construimos castillos en el aire o generamos alguna especie de ilusión o pensamos en cosas que creemos que son pero realmente no son porque no las aclaramos, ¿no? Entonces, suposiciones siempre nos llevan a malos entendidos. Es importante aclarar las cosas desde el corazón para que desde ahí puedan tomar la mejor decisión posible, ¿ok? Para algunos de ustedes esto ha sido un cambio repentino en la pareja. Puede haber incluso alguna ruptura que haya sido repentina pero también la carta de la muerte cuando está al reverso me significa que hay alguien que le cuesta hacer los cambios o también que hay alguien aquí que no quiere soltar la conexión pero sí han habido cambios inesperados y es importante poder trabajar en esa autoestima poder trabajar en los bloqueos de los que hemos hablado anteriormente, ¿no? Vamos a mirar un poco más. Me gusta entrar a un nivel un poco más profundo en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué pasa con la persona especial de Scorpio? Siento que hay como muchos bloqueos. Siento una energía un poco frustrada frustrada pero como les digo si es que quieren recuperar esto, ¿no? Hay cierto trabajo que hay que hacer entonces me gustaría que pudiéramos enfocar eso en esto porque si tú ya estás claro o clara que no quieres esta conexión eso está muy bien también, ¿ok? Siento que esta persona se traiciona mucho a sí mismo, a sí misma con las discusiones poco constructivas de las que están teniendo y siento que tiene que ver un poco con la forma en la que te habla ¿ok? O la forma en la que se hablan entre ambos, ¿no? Y eso va como coartando la posibilidad de acción con este as de bastos al reverso. Esta carta nos habla de malos entendidos discusiones también por falta de entendimiento. Entonces lo que falta acá es poder amar con compasión, ¿no? Porque esta persona quiere una unión contigo hasta incluso quiere el matrimonio contigo los sentimientos de esta persona hacia ti son sinceros, ¿no? Pero la comunicación está bastante interrumpida ¿ok? Vamos a mirar un poco más Muchas gracias guías espirituales ¿Qué pasa con esta carta de la muerte al reverso? ¿Qué nos quiere decir esta carta de la muerte al reverso? Quiero saber si es que estos cambios inesperados que están habiendo tienden a ser más positivos Ok, me gusta lo que estamos mirando Ok, los cambios tienen que ver principalmente con soltar ese orgullo o soltar lo que siento que son estos bloqueos porque la carta de la estrella es muy buen augurio en ese sentido nos dice bueno la carta de la muerte viene con con temas muy muy fuertes, ¿no? una ruptura difícil muy fuerte hasta incluso inesperada o estos malentendidos muy fuertes e inesperados, ¿no? Pero también nos anuncia cambios esta carta y cuando nos anuncia cambios queremos ver ¿estos cambios son positivos, no? ¿o qué son? Estos cambios sí son positivos con la carta de la estrella hay una hay una cuota de esperanza en todo esto, ¿no? sigue recibiendo tu guía divina conéctate con tu intuición siento acá con este cuatro de pentáculos que realmente no se quiere soltar esta conexión no se quiere perder esta conexión pero siempre y cuando hayan malentendidos o conversaciones que no estamos teniendo o no estamos expresando lo que sentimos lo que necesitamos está un poco difícil así que con la carta de la estrella yo les diría acá hay asistencia de guía divina y les puede salir muy bien puede ser un gran momento y nos anuncia tiempos felices pero eso siempre va a depender de cómo manejen la situación ¿ok? acá el tarot no llega a darnos soluciones mágicas y es muy importante que se sepa siempre se busca en el tarot así como que me digan que algo mágico va a pasar y se me va a arreglar la situación yo también tengo que poner mi esfuerzo ¿no? ¿ok? eso es importante también tengo que poner algo de mí algo de lo mío porque igual acá veo que si están los sentimientos hay miedos en el amor ¿de acuerdo? quizá cosas que han pasado anteriormente en las experiencias individuales de cada uno ¿ok? puede haber mucho miedo en el amor y les cuesta entregarse por ahí puede haber alguna situación de apego quizá con otra persona que no es poco que es poco saludable para a alguien de los involucrados ¿no? quizá apego a la familia apego excesivo a la madre por ejemplo ahí cada uno lo toma como resuena ¿ok? entonces a esta persona también siento que le cuesta demostrar y puede ser que esto también sea para ti también pero si es que no demostramos si es que no hablamos de lo que sentimos como con esa apertura y esa honestidad ¿cómo vamos a bajar ese velo de la ilusión y la confusión del uy pienso que quizá no me quiere que esto no está bien ¿no? ¿ok? tenemos que aprender cómo hablarnos y a comunicarnos de otra forma también con esta persona vamos a mirar algunas cartas oráculo para ustedes muchas gracias gracias espiritual ok amor incondicional la carta del espejo nos dice ustedes se reflejan uno al otro entonces también nos dice esta carta muy importante las relaciones reflejan nuestras heridas todo lo que vemos allá afuera tiene que ver un 100% con lo que está pasando en nuestro mundo interior ¿vale? entonces es un gran espacio un gran momento de introspección y ver bueno si es que estoy con esta pareja o estoy teniendo estos malentendidos ¿qué es lo que está pasando realmente conmigo? ¿cuáles son los malentendidos que estoy teniendo en mi corazón? es momento de reflejar esas heridas o perdón claro de mirar esas heridas que se me están reflejando a través de esta persona por ejemplo si es que le tengo miedo al compromiso por ejemplo ¿no? quizás será porque he sufrido abandono anteriormente y estoy repitiendo cierto patrón con esta persona ¿no? importante un proceso de sanación ahí quizá un proceso terapéutico también te puede ayudar ¿ok? pero acá con la carta del barco nos dicen estás recibiendo lo que necesitas estás progresando moviéndote hacia adelante y pudiendo cerrar un ciclo atrás si es que así tú lo deseas o sea si es que logras encontrar esa clave también de qué es lo que esta persona está reflejando en ti que es tuyo ¿no? y lo estamos proyectando hacia esta persona o hacia esta conexión creo ahí Scorpio que tienes una gran clave ¿ok? tienes una gran clave para poder observarte a ti mismo y aprovechar de sanarte a ti mismo o a ti misma y siento que ese es el cambio positivo que se le puede dar a esta conexión porque esta persona si te ama y si quiere una unión profunda contigo pero bueno cada uno tiene sus heridas no podemos ser perfectos ¿no? pero si se trabajan si tiene buena proyección pero si es que no se trabaja no hay mucho donde ir ¿no? ¿qué te recomiendan aquí las cartas? ok es tiempo de tomar acción siento que si las cosas se quedan como están nos está mostrando dos vías si dejamos las cosas como están no va a pasar mucho aquí por eso también nos dicen es un poco difícil salvar esto pero si es que realmente lo quieres puedes tomar acción y seguir trabajando en esto y les puede ir bien pero si es que no lo vamos a trabajar o nos vamos a quedar en nuestra zona de confort realmente así se queda la cosa ¿ok? no va no va a solucionarse por sí sola ¿vale? eso es lo que nos está diciendo esta parte de la tirada es muy importante que sientas que eres lo suficientemente bueno o buena te mereces ser amado o amada incondicionalmente y muestra del mundo tuyo real esa versión amorosa esa versión auténtica de ti mismo de ti misma ¿no? mostrar los verdaderos sentimientos bajar ese velo de la ilusión de las suposiciones y mostrar qué es lo que realmente está pasando contigo ¿no? es importante expresar nuestra necesidad de lo que sentimos y lo que va sucediendo muchas veces es eso esa honestidad es lo que nos ayuda a comprendernos mejor ¿no? me viene a la mente ese dicho que que dice algo así me corregirán en los comentarios la gente se entiende hablando ¿no? tiene que ver un poco con eso porque me faltan muchas cartas de espadas acá también que tienen que ver con la comunicación porque la comunicación que está habiendo aquí también está un poco interrumpida difícil ¿no? me gustaría mucho que me cuentes acerca de tu conexión en los comentarios me voy a quedar súper atenta a que me cuentes un poco más acerca de esta historia que yo estoy intentando descifrar aquí con las cartas y que piensas acerca de esta lectura también ¿ok? me encantaría ver ¿qué recomiendan los guías espirituales con respecto a esta conexión y quédate aquí porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti ¿ok? vamos a tomar estas tres cartas ¿ok? ok de todas formas para muchos de ustedes a pesar de que está la posibilidad los guías espirituales nos dicen bueno es importante que reconsidere ciertas cosas así que te puedas preguntar o replantear si es que esta conexión realmente es lo más viable para ti o es lo más positivo para ti o más saludable para ti ¿ok? te dicen que busques una señal qué curioso porque yo sí siento acá con las cartas en el talot que nos están diciendo hey si es que tú realmente quieres esto claro hay que moverse y hay que hacer las cosas bien pero también nos indican que solamente tú sabes si es que esto realmente vale la pena ¿no? a largo plazo si es que esto realmente es lo que te va a hacer bien o te va a hacer para te va a hacer bien o va a ser positivo para tu crecimiento personal ¿no? que te va a hacer sentir más amado o más querido o más más en contacto contigo mismo o contigo misma ¿ok? te piden evaluarlo a ti ¿ok? eso es lo que te diría yo con estas cartas vamos a mirar también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti ¿ok? ok acción hacia ti va a tomar posiblemente te va a enviar un mensaje siento que esta persona se siente muy solo muy sola o confundido o confundida siento que está muy cansado o muy cansada de de la situación dolorosa que está viviendo ¿no? de también de estar a la defensiva de estar en la falta de estar en esa ilusión y es importante que tu persona tome una decisión ¿no? tenemos la carta de la papisa esto significa que tu persona se está conectando con tu intuición con su intuición para hacer este cambio y giro positivo entonces quizá ahora hay silencio entre ustedes es natural pero eso va a cambiar o está cambiando ¿no? porque está la rueda de la fortuna o sea todos los cambios que van a haber o que están habiendo con respecto a esta conexión son positivos aunque quizá a veces no lo veamos de tal forma y podemos esperar un mensaje sin duda por esta persona ¿no? pueden haber cambios positivos aquí siento que también va a depender de cómo tú manejes la situación nos han indicado los guías espirituales ¿ok? esos son los mensajes que tengo hoy para ti principalmente desde el tarot pero vamos a ver un último consejo y un par de dijes para ustedes ¿ok? tenemos expresa mira nos han hablado de esto toda la lectura expresa tus emociones y tu vulnerabilidad es hora de ser honesto contigo mismo y con los otros ¿no? esto tiene que ver con el yo también soy importante y es importante el diálogo y la conexión esto es lo que siento esto es lo que me pasa y poder escuchar al otro también ¿ok? ok viajes o pueden estar en distancia con esta persona quizás hasta unas vacaciones un descanso te harían bien ¿no? tenemos un elefante y tenemos el búho ambos animales son de sabiduría quizás hacer un viaje espiritual o hacer un viaje físico te va a ayudar a ganar la sabiduría que estamos buscando ¿ok? para resolver esta situación ¿vale? esos son los mensajes que tengo para ti Scorpio el día de hoy espero haberte ayudado con esta lectura nos vamos a ver pronto con nuevos videos que tengas un maravilloso día un abrazo desde el alma namaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!